...ver este tipo de comportamientos a través de huellas es único en el mundo. De estas caminanzas paralelas a la izquierda hay una entremezcla, ¿la pueden ver? ...ver este tipo de comportamientos a la izquierda. ...ver este tipo de comportamientos a la izquierda. ...ver este tipo de comportamientos a la izquierda.